Soy estudiante de la carrera de comunicación y vine a esta clase para aprender más sobre lo que es la aplicación de CapCut. Está muy bien, el profesor explica personalmente a todos, va asiento por asiento, nos aclara las dudas. Estamos aquí para aprender lo que es la aplicación de CapCut. Bueno, yo lo utilizaría en lo que es la empresa donde trabajo que es para la venta de cemento cola. En tema de mi emprendimiento yo necesito lo que es en tema de edición de videos, edición de imágenes para poder llegar a mayor cantidad de personas. Entonces por esa razón me interesó pasar este curso y es bastante eficiente y importante para mi persona y como para mi empresa. Estamos muy contentos realmente por la fundación Fundaycom ya que estamos llevando a cabo el segundo taller justamente de CapCut publicitario en donde asistieron varios estudiantes, universitarios, emprendedores que llegaron a aprender y a formalizar mucho más el tema de la edición de video. El curso fue de verdad bastante llamativo yo creo para la audiencia. Hemos tenido bastantes estudiantes donde hemos podido presenciar desde personas mayores, jóvenes que quieren aprender lo que es la edición en celular. Se han ido haciendo un video prácticamente desde cero, han instalado la aplicación, han comenzado a grabar y al final se han ido con una producción para su emprendimiento. Gracias. 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 Gracias.